Hola, hola, bienvenidos amigos y el día de hoy les traigo una receta muy triste, deliciosa, súper fácil de preparar, hice un espectacular pan saludable de harina de centeno con mix de semillas, esta es una receta como les decía muy saludable, la harina de centeno tiene fibra y es espectacular para la digestión, antes de empezar esta receta quiero desearle a todos mis suscriptores un feliz año, que este año sea de bendición para ustedes y toda su familia, gracias por apoyarme, por estar ahí, por acompañarme en cada paso que doy hasta este gran logro que es nuestro canal Sazon con Sabor, entonces quiero agradecerles a ustedes por estar siempre ahí acompañándome, en la descripción del video les dejaré las cantidades exactas que voy a utilizar para hacer esta espectacular receta, así que acompáñenme a preparar esta delicia. Muy bien, por aquí tenemos un transiciente, tenemos agua tibia, vamos a empezar a activar nuestra levadura, revolvemos muy bien para activar nuestra levadura, medicina, vamos a poner un poquito de harina para que nuestra levadura se estive mucho más rápido, revolvemos bien y dejamos ese artículo, por otra parte vamos a poner nuestra harina de centeno, tenemos 250 gramos de harina de centeno, 10 gramos de mantequita, esencia de mantequita que puede hacer un sabor mucho más rico, una piquita de sal y tenemos miel, ustedes pueden utilizar azúcar de su preferencia, en este caso estoy utilizando 80 gramos de miel, pero como les digo, ustedes pueden utilizar estrellas, azúcar de su preferencia. Vamos a ir integrando con nuestra manita, ya que esta es una receta muy rica, la harina de centeno es muy saludable, tiene muy buena fuente de fibra, es mucho más recomendable que el pan de harina tradicional, entonces vamos a poner nuestra levadura y vamos a amasar. Ustedes se preguntarán por qué queda así oscura, bueno la harina de centeno es un poco más oscura, no es, es muy diferente a la harina de trigo convencional, entonces por ese motivo se ve así más oscurita. Vamos a pasar a nuestra mesada, vamos a amasar y la vamos a dejar reposar por unos 30 minutos para que crezcan, para que crezcan. Ponemos otro poquito de harina y pasamos nuestra mezcla a la mesada y amasamos. Como pueden ver el color de nuestra harina es más oscura, ya que el grano de centeno es diferente al trigo. Perfecto, vamos a dejar reposar por unos 30-50 minutos hasta que explique su tamaño y luego procedemos a poner nuestro mix de semillas para así dar un sabor espectacular a esta masa. Ponemos el mismo recipiente y tapamos, como les decía, por unos 30-50 minutos. Muy bien mis queridos amigos, por aquí ya tenemos nuestra masita, vamos a poner otro poquito de harina de la mezcla, de la mezcla, como podemos ver nuestra masita creció, que es la que picamos, se ve una masa suavecita, muy bonita. Vamos a poner nuestra semilla. Podemos observar nuestra masita con buenas semillitas, a mi me encanta con bastantes semillas, entonces le coloco más. La adición de las semillas es al gusto de cada persona. Vamos a poner nuestro sabor de la miel, con este pan, es genial. En este caso lo voy a hacer como en forma de bolitas, mogotitas, ya lo pueden hacer a lo largo, lo pueden hacer en molde, me gusta más o menos hacer las porciones para uno comer de 35 gramos más o menos, pero ya es decisión que ustedes no quieran hacer esto. Voy a cortar por pedacitos y hacemos bolitas. Perfecto, vamos a tomar bolitas de esta manera, vamos a hacer que queden redonditas y aplanamos un poquito y ponemos en una banderita ya que ya no es porque engrasada y así hacemos nuestros triciosos. Ponemos estos tricentenos y semillas muy saludables. Nuevamente. Perfecto, listos nuestros panecitos, vamos a dejarlos reposar unos 30 minutos más y llevamos al horno a 180 grados por unos 45 minutos. Si es horno de convección, 160 grados por unos 35 minutos. Muy bien mis queridos amigos, por aquí ya tenemos nuestros panecitos, ya han doblado un poquito más su tamaño, vamos a llevarlos como les decía al horno a 180 grados por 45 minutos o en horno de convección a 160 grados por 35 minutos. Entonces nos vamos para el horno. Muy bien mis queridos amigos, por aquí ya hemos sacado nuestras mogollitas de centeno o pan de centeno, de verdad que nos han quedado muy ricas, ya están frías. Podemos observar que está llenita de semillas, se ve espectacular, de verdad que es una receta que les recomiendo muchísimo. Como les decía, con un alto nivel de fibra, de verdad que pueden observar que se ve muy bonita. Vamos a probar un pedacito a qué tal nos quedó. Definitivamente esto es una delicia. Bien, por cierto, recomendado, que es un producto muy natural, muy saludable, que lo pueden consumir sin arrepentimiento. Muy bien, ustedes amigos, para que haya llegado la finalización de mis espectaculares de cada día de hoy, espero les haya gustado, la pongan en práctica, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, compartir y nos vemos en la próxima. Yo no lo tengo, 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 no lo tengo. Chao, chao.